Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Mi dearest one If you should leave me Each little dream would take wins And my life would be through Bésame Bésame mucho Love me far, far And make all my dreams come true Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Who ever thought I'd be holding you close to me Whispering what you I adore Bésame Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho Love me forever And make all my dreams come true Bésame 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 mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Love me forever And make all my dreams come true Que tengo miedo a perderte, perderte después Gracias por ver el video